El tema de hoy es ¿por qué creo? ¿Creo? ¿Sé lo que creo? ¿Tengo claro qué es lo que creo? ¿Te has preguntado por qué crees? ¿Por qué creo yo? ¿Qué es lo que me mueve a creer? ¿Crees en Dios? Supongo que sí, que eso es lo que te ha movido a estar también esta noche aquí con todos, ¿no? Pero ¿crees porque tienes evidencias que sostienen tu fe o sencillamente crees porque no te estás planteando nada? Porque no cuestionas, porque ya has aceptado una cierta rutina en tu vida o porque realmente lo tienes claro y no te planteas otra cosa. ¿Por qué creo? ¿Crees pero te gustaría creer más en él? ¿Has experimentado alguna crisis? No es fácil vivir la vida cristiana. La palabra de Dios dice que el justo con dificultad se salva. ¿Dónde estará el impío en su camino? No es fácil. No es fácil vivir una vida cristiana cuando hay tan cantidad de influencia que puede terminar por apartarnos, por separarnos del camino. Y es que verdaderamente vivimos en una época muy complicada que va a un ritmo vertiginoso. Una época en la que no hay tiempo apenas para reflexionar. Digo apenas por decir algo. No nos queda tiempo para nada. Hemos pasado, fijaros, vivir una época en la que se creía sin cuestionar absolutamente nada. Sencillamente porque creíamos en aquellas personas que nos enseñaban. ¿Vale? De ahí hemos enfocado nuestra vida, hemos pasado a otra etapa de la experiencia cristiana en la que enfocamos nuestra vida haciéndola depender. Ayer decíamos algunos de las emociones, de los sentimientos y entonces lo que privaba era puedo ver tocar. Eso es lo que creo. Lo que yo veo, eso creo. Si no lo veo, entonces no creo en ello. Y no hemos quedado en esta época, sino que después se ha pasado a aceptar, estoy hablando de diferentes épocas, de diferentes periodos de la historia cristiana, en que finalmente se ha pasado a aceptar solamente aquello que podíamos entender. Lo entiendo, lo acepto. No entiendo esto, no lo acepto. Ahí aparece un hombre con un gran maniquí, con un interrogante ahí en la mente y es que los avances tecnológicos nos ha llevado a tal punto que hemos perdido interés por las cosas sobrenaturales. Hoy tenemos cosas, hemos alcanzado, el ser humano ha sido capaz de alcanzar cosas por medio de la tecnología, que para qué esperar un cielo si tenemos aquí tal cantidad de cosas que el hombre ha sido capaz de conseguir. No hemos podido evitar sentirnos afectados por algo que sin quererlo, sin, de manera inevitable, también nos ha llegado a nosotros y es el pensamiento secular que nos ha envuelto. Incluso dentro del mundo cristiano, dentro de nuestra propia iglesia, la mentalidad secular nos está afectando sin pretenderlo, pero estamos viviendo. Quizá esta sea la razón por la que hoy muchas personas ni siquiera se preguntan acerca de lo que creen. ¿Por qué crees lo que crees? Y hay personas que ya no se cuestionan, ya ni siquiera se molestan en preguntar, porque si yo me preguntara, entonces lo que tendría que preguntarme es de qué forma está influyendo en mi vida o en la vida de otros mis propias creencias. Por ejemplo, cuando vas a la universidad o estás en el instituto o vas a comprar o sencillamente estás en el trabajo, ¿en qué medida tu creencia está influyendo en tu cotidiano vivir? ¿No será que hemos enfocado de una manera equivocada la religión solamente para un periodo de tiempo? Es decir, sábado cuando yo voy a la iglesia, por ejemplo, en un espacio de tiempo y en unas horas determinadas y el resto de la semana, el resto de los días lo vivo. No vivo la religión. La religión solamente la enmarco única y exclusivamente en un periodo de tiempo en el que yo voy a la iglesia. Nada más. Porque si yo aplicara la religión a todos los aspectos de mi vida, que es realmente como se esperaría desde un punto de vista bíblico que fuera, yo viviría mi experiencia ahí donde estoy. En el trabajo, mientras estudio, mientras hablo, mientras me río con los amigos, con los compañeros de trabajo, dondequiera que vaya. ¿En qué medida está influyendo la religión en todos los aspectos de mi vida? ¿En qué medida? Vivimos deslumbrados por un paraíso tecnológico, pero un paraíso tecnológico que también, ojo, nos ha traído situaciones de frustración, como por ejemplo la contaminación. Nos están comiendo los desechos propios producidos por el ser humano. Nos están comiendo las desigualdades sociales que ha producido el avance tecnológico. La delincuencia ha aumentado de manera desmesurada. Las clases sociales que diferencian cada vez de una manera más clara y evidente los más ricos y los que no tienen absolutamente nada. Y qué decir, por ejemplo, de Internet, que ha conseguido avances espectaculares. Cosas inimaginables hace pocos años atrás. Y hoy lo tenemos en nuestra mano, a través de nuestro teléfono móvil. Ahí podemos acceder al mundo entero. Podemos entrar en cosas que antes no podíamos ni siquiera imaginar. Gracias a Internet, pero también ha aumentado, ha traído como consecuencia estos avances, situaciones que antes no vivíamos. Cada dos por tres, ahora alguien, cuando te llaman por teléfono, tienes que estar ahí. Pero no puedes estar ahí para atenderlo dentro de dos o tres horas. No, te llaman para que atiendas en ese mismo momento. Y eso está trayendo estrés, situaciones que antes no ocurrían e incluso nuevas adicciones. La pornografía, por ejemplo. ¿Sabéis? Hay un gravísimo problema de pornografía dentro de la juventud, entre la juventud, no digo entre nosotros, que también podría ser. Pero no creamos que solamente está afectando a jóvenes. Sabéis que dentro de gente jubilada, hay verdaderos problemas de pornografía. Está solamente a la distancia de un clic del ratón, nada más. Y podemos entrar en páginas que años atrás nadie podía ni siquiera imaginar que podría acceder. Esto nos ha traído bendiciones extraordinarias, pero ha traído también consecuencias terribles para mucha gente. Jóvenes que se encuentran auténticamente enganchados a la pornografía de internet y no saben cómo frenar, no saben cómo parar. Más aún, horas pegadas a los ordenadores, niños que se tiran horas, y jóvenes y menos jóvenes también, o incluso a los teléfonos móviles. Esto nos pasa a todos. Yo me acuerdo en Nochevieja, o en Año Nuevo, después de la cena, contemplas a la familia y está toda la familia. Hice una fotografía además, yo mismo hice la fotografía con el teléfono también, pero era tremendo ver a toda la familia. Y estaban todos, todo el mundo con el teléfono móvil. Y digo, pero nos estamos viendo, pero hemos visto hasta dónde hemos sido capaces de llegar. Y te montas en el metro, ¿y qué ves en el metro? Cientos de personas, todos metidos en su mundo, metidos ahí, en el móvil. Las tecnologías han traído. ¿Qué me decís del Facebook? Hoy todo el mundo conoce la vida de todos. Colgamos en el Facebook las 500 fotos que acabamos de hacer dos minutos atrás, para que todo el mundo sepa qué es lo que estamos haciendo. Todos tienen que saber dónde vamos, con quién vamos, si estamos durmiendo, si estamos comprando o acabamos de ir a la tienda. Este es el mundo en el que nos estamos moviendo. Y estas cosas están superándonos, nos asfixian en cierta medida. Mientras tanto, la mayor parte de la gente, mientras vamos a este ritmo frenético, vertiginoso, la mayor parte de la gente ha perdido en el camino el significado de su propio propósito de la vida. ¿Para qué están aquí? ¿Para qué estamos aquí? Y ya uno no se plantea. ¿Estoy? Estoy. Y uno no se cuestiona. ¿Estoy aquí? Estoy aquí. ¿Pero para qué? ¿Qué hago yo en este mundo? ¿Qué estoy pintando en toda esta historia? Ayer decíamos, ¿cuál es mi misión y mi función aquí? ¿Tengo claro cuáles son los objetivos? ¿Por qué yo estoy aquí? ¿Y qué misión tengo yo que cumplir en este mundo? ¿Para qué Dios me ha llamado? Esta época, más que ninguna otra época, nos ha llevado a dejar de creer, fijaros lo que pongo, la verdad en mayúscula, para empezar a aceptar pequeñas verdades por ahí sueltas. Y que esas pequeñas verdades que aceptamos son aquellas que se adaptan más fácilmente a nuestra vida. A ver, esto me gusta, lo tomo. Esto no me gusta, lo arrechazo. Aquello otro me gusta, lo acepto. Y vamos amoldando la religión a las situaciones particulares de cada uno. ¿Sabéis? El drama de todo esto es que justamente esto nos está llevando a que la gente se sienta acomodada en una religión fácil porque creo en Dios, me pregunto. Sí, claro, creo en Él. ¿Y qué es lo que creo? Bueno, yo creo en Él. ¿Qué más necesito hacer? Tampoco tengo que hacer mucho más. Y ahí se generan grandes dudas y uno no termina por tener claro qué es lo que realmente Dios está esperando de él o qué es lo que yo tengo que creer con relación a Él. Hoy se rechaza todo lo que huele o suena a institución. ¿Me equivoco? El ser humano hoy, todo lo que huele a institución. Todo. Como, por ejemplo, la iglesia que es única y verdadera. No, no, eso hoy está siendo rechazado por la sociedad. Incluso por la mentalidad del ser humano actual. Todo lo que sea la Biblia como la verdad está siendo rechazado. Y ojo, porque sin que nosotros nos estemos dando cuenta, esta mentalidad social está infiltrándose dentro de la mente de nosotros mismos y sin que nosotros lo estemos pretendiendo, nosotros mismos estamos siendo mentalmente cambiados para que, bueno, caben otras opciones. La Biblia, solo la Biblia como la verdad en mayo, bueno, tampoco exageremos las cosas. Y uno termina por tirar por tierra pilares que han sido fundamentales, no que han sido, que son fundamentales desde un punto de vista moral y bíblico, tal y como el Señor nos lo enseñó. El problema que enfrentamos, os aseguro, es un problema no pequeño. Es un problema que no sabemos dónde va a terminar. Los sociólogos no tienen ni idea. No saben dónde puede terminar esta tendencia, este recorrido que está llevando la actualidad. No sé si será por esta razón que Jesús llegó a decir que cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra. ¿Por qué diría Jesús eso? ¿No será que estamos metidos en un movimiento a nivel mundial que nos está condicionando hasta el punto de terminar por ser personas esto? ¿No se ve bien ahí? Incrédulas. Personas, estamos llegando a un punto de descreimiento, pero incluso dentro de aquellos que se supone que tienen que creer, o incluso de creencias genéricas. ¿Acepto? Sí. Bueno, pero tampoco exageremos las cosas. Y aceptamos cosas de manera genérica, sin entrar en detalle, sin entrar en compromiso, porque la gente no quiere compromiso. La pregunta es ¿qué crees tú y qué creo yo? ¿Qué estamos creyendo? Porque cuando yo acepto esas creencias genéricas, eso está produciendo un adormecimiento espiritual. Me siento seguro y tranquilo porque creo, o porque creo que creo en Dios. Y digo que creo en Él. Pero cuando empiezas a analizar, descubres que tus creencias, que las creencias, no están produciendo ningún cambio en el corazón. No están transformando la vida. No están obrando un milagro que debería obrarse. Que no solo no me está cambiando a mí, sino que tampoco mucho menos va a cambiar aquellos con los que nos relacionamos. Más aún, aquellos terminan por cambiarnos a nosotros cuando uno no tiene claros los parámetros en los que se tiene que mover. Cuando no tenemos claro, como jóvenes o como adultos, cuáles son los principios a los que Dios nos ha llamado, en qué límites un creyente tiene que moverse. Y hay un descreimiento total. No se sabe si esto, fijaros, si esto está sucediendo como resultado de un nuevo sistema filosófico que está moviéndose a nivel mundial o quizá la reacción que está produciendo la sociedad frente a la tecnología, frente a los avances tecnológicos. Y cuando ocurren estas cosas, reaccionamos. Y es vivir sin saber qué es lo que estamos viviendo. Creer sin saber qué es lo que creemos. Pero sí, tenemos la conciencia tranquila porque decimos creo. ¿Pero qué creo? ¿Creo de verdad? Y si digo que creo, repito, ¿en qué medida eso está cambiando mi vida? ¿De qué forma está transformando mi creencia en Dios? ¿De qué forma eso está produciendo una transformación en el corazón? Solo porque yo diga o que creo, no produce ese milagro. Se desconfía de todo lo que se presenta como lo correcto. Esto es correcto y esto no lo es. Se está desconfiando de todo eso. Por eso estamos enfrentando una crisis sin identidad como nunca antes lo ha vivido el ser humano en la Tierra. Nunca antes. La pérdida de identidad. Por eso ayer hablamos de ello. Hablamos de nuestra identidad. De la necesidad de saber qué hago aquí. En toda esta historia, ¿cuál es mi papel? ¿Cuál es la misión que yo tengo? ¿Para qué Dios me ha llamado? ¿Cuál es el objetivo en mi vida? ¿Sabéis qué? Hubo un hombre que enfrentó su propia crisis. Le informaron que Jesús había resucitado, pero él no estaba presente cuando esto sucedió. Y dudó. Todos también habían dudado como él. Él no fue el único en dudar. Dudaron cuando María Magdalena y la otra María, por ejemplo, fueron al sepulcro y de entonces descubren que el cuerpo de Jesús no está. Se aparece Jesús a ellas y entonces ellas regresan pletóricas gozosas para comunicar al resto de los apóstoles las buenas noticias de que Jesús había resucitado. Pero, ojo, la reacción de ellos, dice el Evangelio de Lucas, pero a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creyeron. Claro, eran mujeres. Y en aquella época la mujer no tenía ninguna credibilidad. Ninguna. Cero a la izquierda. Lo que resulta hermoso es saber que precisamente Jesús, lo curioso, se aparece primero a las mujeres. Primero a las mujeres. Tampoco creyeron a los discípulos, recordáis, esos discípulos que iban camino de Maús, se encuentran con el maestro, no lo reconocen hasta que llega casi por la tarde-noche y cuando le dicen, no sigas, no sigas, mira, ya está anocheciendo, quédate aquí con nosotros. Y mientras cenaban y Jesús partía el pan, entonces se abrió sus mentes y reconocieron que era el maestro. Y era de noche ya. Y acababan de llegar allí. ¿Vale? Y no tuvieron ningún problema en tomar rápidamente las cosas y marchar de vuelta a Jerusalén para ponerse en contacto con todos sus compañeros, con el resto de los apóstoles. Y dice el texto de Marcos que ni aún a ellos les creyeron. Lo cual quiere decir que creer o no creer no es un tema de género. Porque antes eran mujeres, no creyeron, tampoco creyeron por ser hombres. ¿Vale? No les creyeron. Y Pedro y Juan, cuando fueron al sepulcro, dice el texto que encontraron la tumba vacía. Y Juan vio y creyó. No sabemos si la creencia de Juan fue profunda, no lo sabemos. El caso es que creyó, pero cuando ellos lo comunican a sus compañeros, tampoco les creyeron. ¿Cómo sería la situación de duda? Notad que cuando se les apareció Jesús, pensaron que lo que estaban viendo era un fantasma. No creían, no estaban, y ya Jesús se les había aparecido. Estaban tan sumamente asustados que Jesús mismo tuvo que pedir que le dieran comida para poder comer en presencia de ellos. Y que se dieran cuenta, eh, que no soy un fantasma. Un fantasma no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Yo puedo comer y como en vuestra presencia. Justamente para que me reconozcáis, sepáis quién soy. Jesús reprobó a todos, reprochó a todos no haberle, no haber creído. Pero incluso tuvo que mostrar, dice Lucas y el Evangelio de Juan, les tuvo que mostrar las manos. ¿No os estáis dando cuenta? Mirad mis manos. Mirad mis pies. Mirad el costado. No fue sólo Tomás el que dudó. No sólo fue Tomás el que tuvo dudas, sus dudas de identidad, no. Fueron también los discípulos, todos los demás. Y les tuvo que mostrar e incluso les dio la oportunidad de que palparan para que comprobaran que era Él. Porque no creían en Él. Necesitamos a veces evidencias para creer. ¿Y creéis vosotros que Dios no nos da argumentos para que creamos en Él? ¿Él solamente espera que creamos y punto, nada más? No. Dios se ha encargado de darnos argumentos, de darnos evidencias para que podamos creer en Él. Dios no es un Dios que está ahí y que dice, cree en mí. Ya, pero ¿y qué tengo? ¿Cómo? No, nos da argumentos para que creamos, nos muestra evidencias y esta era una de ellas. Cuando Moisés estaba dudando, por ejemplo, ¿recordáis cuando era llamado por Dios para que liberara a Israel de la esclavitud en Egipto? ¿No? ¿Recordáis los momentos de dudas que les surgieron? Pero, Señor, pero ¿cómo? ¿Y yo qué les voy a decir? Y si ellos me piden y si me preguntan, ¿y quién te envía? Tú diles, yo soy, te envía, me envía a vosotros. Ya, Señor, pero ¿y qué les voy a decir? Y Dios tiene que decirle, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Mira, pues tengo una vara, échala al suelo. Y echó la vara al suelo. Y aquella vara se convirtió en una culebra. Moisés, mete tu mano en la ropa. Saca tu mano. Y él se quedó asombrado al contemplar que su mano se había convertido en una mano llena de lepra, blanca. Vuelve a meter la mano otra vez. Y la sacó y ya estaba limpia. Pero mira, Moisés, ni siquiera si te creen. Entonces ve al río, toma agua del río y derrama ese agua sobre la tierra. Y el agua que caiga será agua de sangre. Será sangre. No agua de sangre, sino sangre. O sea, Dios le da argumentos porque tiene dudas, porque no sabe si tiene que creer o no. No sabe cómo enfrentar sus situaciones de dudas. A veces nosotros también las tenemos. Y no pocas. Tomás no estaba cuando Jesús apareció. Y cuando por fin llegó y le contaron todo lo ocurrido, dice el texto que mostró un total escepticismo. No creyó, pero no solo no creyó. La pregunta es, ¿habríais creído vosotros? No esperamos que aparezca. Tenemos una idea preconcebida y es que Jesús iba a libertar a Israel de la opresión de los romanos. Y entonces está ahí. Y como no salían de ese esquema mental, lo único que perciben en Jesús es alguien que ha roto por completo sus esquemas. Alguien que ha fracasado, ha frustrado sus propios pensamientos. ¿Por qué? Porque finalmente ven a Jesús. Lo apresan. Le dan de bofetadas. Le escupen en el rostro. Y ve que no hace nada. Se dan cuenta que no reacciona Jesús. Él tendría que reaccionar tomando todo su poder, como lo había demostrado anteriormente. Manteniéndose firme frente a aquellos líderes que le oprimían y que le perseguían. Y ve que no hace nada. Y como se dan cuenta que Jesús no reacciona ni hace nada para defenderse, más aún ven que lo arrestan, que lo apresan, que lo juzgan injustamente esa noche con pruebas falsas y finalmente lo crucifican a las afueras de la ciudad como si fuera un ladrón, un asesino. Todas sus expectativas se vinieron abajo. Todas. ¿Tú habrías creído en Jesús? Juan 20 dice, si no veo en sus manos, dijo Tomás, si no veo en sus manos la señal de los clavos. Y añade, y meto el dedo en el lugar de los clavos, y meto mi mano en su costado, no voy a creer. No, no, no voy a creer. Yo no sé cuántos se podrían mantener uno firme cuando todos tus compañeros te están diciendo, oye, que sí, que es el maestro. Mirad, vale, no me vengáis con historias. Yo tengo que verlo con mis propios ojos. ¿Por qué Tomás no creyó? ¿Por qué? Pues Tomás no creyó porque tenía una mente científica. Su mente no era una mente corriente. Aunque, dice Elena White, que era tímido y miedoso, sin embargo era un hombre fiel. Tomás era un hombre fiel. Y Jesús, la prueba de ello es que quería ir a Betania porque su amigo Lázaro estaba gravemente enfermo. Y entonces, notad lo que le dicen los discípulos. Pero maestro, pero si hace poco los judíos intentaban apedrearte. ¿Qué pasa? ¿Que otra vez quieres ir allí? Y Tomás, fijaros lo que responde Tomás a sus compañeros. Vamos también nosotros, ¿para qué? Para que muramos con él. Tomás, sabéis, no hablaba mucho, pero era un hombre convencido en Jesús. Era un hombre que sabía que creía en Jesús. Aunque no tuviera claras todas las cosas, creía en Jesús. La incertidumbre, la crisis o la duda, ¿son malas? Cuando te vienen dudas, ¿es malo que tenga uno dudas? ¿Sí o no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Puede ser que efectivamente las dudas o las crisis o la incertidumbre sea una plataforma que me impulse a empezar una vida diferente. A que perciba las cosas desde otra perspectiva. El problema es cuando yo mantengo una duda sin responder, sin resolver. Cuando yo permanentemente mantengo las dudas ahí y no tengo una respuesta. Y no me estoy molestando en buscarla. Entonces eso sí que es un problema. ¿Qué pasa cuando hay una crisis personal? La Biblia está llena de personajes que pasaron por crisis personales. Moisés. Cuando Dios le llama y no sabe qué hacer. 40 años que tiene que desaprender todo lo que había aprendido. José, vendido por sus hermanos, 13 años en la cárcel por un delito que no había cometido. Supuestamente haber abusado de la esposa de su señor. 13 años, ¿eh? 13 años orando y pidiéndole al señor que le ayudara. ¿Eh? Y nosotros nos agotamos a veces a primera de cambio cuando oramos y no vemos la respuesta inmediata de Dios. 13 años aguantando. Pero aunque él mismo debió de pasar una crisis sin duda alguna, terminó por ir aprendiendo que había en su vida cosas que tenían que ser cambiadas. Sin duda alguna, José tuvo que cambiar muchas cosas y hacer que su vida dependiera de Dios. Elías, el gran profeta Elías, metido en una cueva por temor a Jezabel que quería matarle. Y él lo que hace es meterse en la cueva porque quiere morirse y llora y dice, quiero morirme, le dice a Dios. Pasó su crisis. Pedro mismo, negando a Jesús cuando había declarado estar dispuesto a ir hasta la muerte si es necesario con el maestro. Jesús, por eso, tuvo que mostrarle a Tomás la evidencia de las señales de los clavos en sus manos, incluso en el costado, porque eran las pruebas científicas que necesitaba Tomás para cerciorarse, para asegurarse si es el maestro. Ahora sí que no tengo ninguna duda de que lo es. Y no por eso ofendió a Jesús. No por eso Jesús se sintió ofendido. Pensad que ante cualquier evidencia científica que necesitemos para creer, el enemigo se va a encargar de mostrarnos argumentos que los incrédulos van a contrarrestar. No nos quepa la menor duda. ¿Queremos argumentos? Tendremos argumentos para creer. Pero el enemigo se las va a ingeniar para mostrarnos argumentos que contrarresten lo que creemos. Siempre lo ha hecho y siempre lo va a hacer. No creamos que vamos a tener 100% todas las ideas, todas nuestras creencias 100% claras, sin ni una sombra de duda. No es así. Hay una parte importante que tenemos que creer. Por ejemplo, el arca de Noé, la vara de Aarón, que reverdeció. ¿Cuál fue la tumba exacta de Jesús? Pues no lo sabemos. ¿O dónde está escondida el arca de la alianza? No tenemos tampoco ni idea. Pero el que Dios ha ocultado, notad, todas estas cosas para que nuestra fe no se base en evidencias, en evidencias demostrables, sino más bien nuestra fe se base en Jesucristo. Hay cosas que no vamos a tener una respuesta para ellas. Y hay cosas que no pueden depender de argumentos demostrables. Cuando nos dice alguien, demuestra científicamente que Dios existe. Yo no puedo demostrarlo. Pero tampoco me lo pueden demostrar al contrario, que no exista. ¿Recordáis aquel relato de aquel jovencito que estaba en la playa jugando con la cometa? Y la cometa estaba volando tan alta que unas nubes bajas la cubrió, cubrió la cometa. Y entonces por ahí pasa un señor, mira al muchacho, mira hacia arriba, ve que el niño está mirando arriba, y se queda mirando y dice, muchacho, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando con mi cometa. Anda, ¿y cómo sabes que tu cometa sigue ahí? Porque noto sus tirones, decía. No podemos demostrar la existencia de Dios, pero notamos los tirones de Dios. Notamos cómo Dios actúa, a veces de manera imperceptible en nuestra vida. Puede ser que no veas, ni puedas tocar a Dios, ni lo puedas ver con tus propios ojos, pero Dios existe cuando va guiando tus pasos, si le dejas que de verdad Él pueda trabajar, cuando abre solución a problemas de manera inesperada, cuando todo estaba cerrado, cuando no había ninguna posibilidad, Dios abre posibilidades. Cuando todo estaba perdido, Dios entonces provee una solución. Y entonces me pueden decir, Dios no existe. Pues mira, muy bien, si tú no lo crees, yo sé muy bien lo que siento, lo que hay en mi propio corazón. Yo sé muy bien lo que he vivido, la experiencia que he vivido. Y la gente, ¿sabéis? Nos podrá arrebatar un día la Biblia, y negar, y burlarse, y reírse, pero nadie podrá decir, ni nadie podrá arrancar la experiencia de fe que hayas podido vivir, tu experiencia de encuentro personal y diario con el Señor. Eso nadie nunca nos lo va a poder arrebatar. Vivir en Jesús, depender de Él, para creer no es suficiente con estar con Jesús. ¿Creías que era suficiente con eso? No lo es. Para creer en Jesús, no es suficiente haber vivido con Él. No es suficiente ni siquiera, fíjate, orar a Jesús. No es suficiente. Aunque esto sea imprescindible para no morirnos espiritualmente. ¿Vale? Caminar con Él no es suficiente. Ni comer con Él, ni dormir con Él, ni beber con Jesús, no es suficiente para creer, porque los discípulos lo hicieron durante más de tres años y sin embargo no creyeron en Él. Luego hay cosas que trascienden más allá, que van más allá incluso de simplemente estar al lado de Jesús. ¿Qué es necesario entonces? ¿Qué necesito para creer? ¿Sabes? ¿Necesitas ver para creer o creer para ver? ¿No será que tenemos que invertir el sentido de las cosas? ¿No será que realmente yo tengo que empezar a decidir, creer en Él para ver las obras de Dios en mi vida y en la vida de otros? Y no esperar ver para entonces creer. Se necesita, ¿sabéis? Voluntad. ¿Qué es lo que necesito para poder creer en Él? Se necesita voluntad, necesito determinación, necesito decidir que creo en Él, tomar decisiones de que creo en Él, aunque no tenga respuestas para todo, porque no las vamos a tener nunca. respuestas para todas las preguntas, no las vamos a tener para todo, no las vamos a tener nunca. Entonces yo tengo que tomar decisión de creer, aunque no haya respuestas. Hay promesas para aquellos incluso que aceptan a Jesús sin haber visto previamente las cosas. Recordáis, más bienaventurados son los que creen sin haber visto. Esto es una promesa del propio Jesús. Luego, ¿creer? Para poder ver después, para poder entender, tomar la decisión, creo, Señor, pero ayúdame a creer más, ayuda a mi incredulidad que decía el otro, para poder creer, entonces, si necesitamos evidencias que Dios se encarga de darnoslas, más voluntad, es decir, determinación y decisión de creer, tener fe. Eso es fe. Y la fe no es otra cosa que aquí aparece dice el dibujo, deja que tu fe sea más grande que tu miedo. Está una bicicleta ahí con un crío con unos globos cruzando por encima un abismo. No lo hagamos, ¿eh? Pero la imagen es muy ilustrativa. Por algo nos ha dado Dios la fe, ¿no os parece? Porque si Dios nos diera respuesta absolutamente para todas las cosas, ¿para qué nos da la fe? La fe es creer sin ver. Cuando todavía no tengo claro lo que hay, creo porque Dios lo dice. Sencillamente porque Dios lo dice. Y si no tenemos evidencias y no tenemos fe, ¿qué tenemos que hacer? Pues sencillamente Jesús va a actuar en nosotros y lo hará en la medida en que tú y yo estemos conectados, tomados de la mano de Él, viviendo una experiencia de relación diaria y constante, no separándonos de Él. Entonces, pasando tiempo a su lado, nunca será un tiempo perdido. Dios te mostrará, Dios nos mostrará qué es lo que tienes que hacer. Medita en su palabra para que descubras su voluntad, para que puedas encontrarte con Jesús y Él te pueda aumentar la fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, cuánto tiempo pasamos sin abrir la palabra de Dios? ¿Cuántos días, cuántas semanas pueden pasar? No vosotros, claro, otros, ¿vale? ¿Cuánto tiempo a veces desperdiciado, sin sentido, dedicándolo a miles de otras cosas, perdiendo la oportunidad de aprovechar el tiempo, de llenarnos de este mensaje que nos va a acercar más, que va a afianzar nuestra propia fe? Necesitamos aceptar a Jesús y no necesitamos demostraciones. Piensa que seguirás teniendo preguntas y dudas, pero ahora, en cambio, con la decisión tomada, tendrás, vivirás la vida con la certeza, la seguridad de su presencia. Creo, Señor, en ti. Ayúdame. Creo. Ayúdame a creer más en ti, pero tomo la decisión de creer en ti. Te acepto, Señor, aunque me falten fuerzas para seguir adelante, pregúntate a ti mismo, ¿crees en Jesús? Sí, creo en él. Pero, Señor, ayúdame a creer en ti cuando las cosas empeoran, cuando las cosas no van ni salen como habíamos imaginado. Miguel de Unamuno escribió, creo en Dios porque creo a Dios, creo lo que él me dice y como creo a Dios, creo en él. Bonito pensamiento. Termino. Creo en ti, Señor, por las veces que has guiado mis pasos hasta hoy y creo en ti, pero necesito que me sostengas fuertemente de la mano. Decide hoy escogerle a él, a él como tu Dios, a él como tu Señor, a él como tu Creador, a él como tu Salvador, a él como aquel que quiere llevarte de aquí a las mansiones celestiales. Escoge, acéptale, aunque no tengas respuesta a todas las cosas que suceden en tu vida. Que Dios te bendiga mucho. Amén.